Transite Mi inconsciente tangible Medité El impulso vital De hablar otra vez Encontré Una grieta triste Un comportamiento simple Singular Oh 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 Tarda Un minuto más En llegar Su despreción Su expresión Tarda Tarda Un minuto más En dejar Su despreción Su expresión Transmude A un estado visible Sin volver Sin volver De la mano confiar Ver el sueño otra vez Recordé Lo que una vez dijiste Deja Deja Caer La obsesión de pensar Vive el sueño otra vez Tarda Un minuto más En dejar Su expresión 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.